¿Cuál es el equivalente femenino para la guarida de los hombres? ¿La habitación del pánico? ¿El trabajo? ¿Los niños? ¿Atender a mi madre enfermiza? ¿Os estáis drogando? No quiero ser más la segunda opción. Nunca, nunca, nunca. Somos madres, compañeras y confidentes. ¡Uno! Motherland, tercera temporada. Estreno el miércoles 24 de noviembre en Cosmo.